Los esperamos en Zona Deportiva el domingo a las 10 de la mañana. Estamos desde Toyota, les vamos a mostrar todos los detalles del nuevo Yaris Sedán. Siempre Toyota, que es uno de nuestros patrocinadores más longevos, nos dan un exposé muy completo de sus nuevas líneas y de todos sus vehículos. Ya nos estamos acercando al 15 de septiembre, así que en honor al Bicentenario, vamos a hacer un recuento de la historia de los deportes de Guatemala, también de Guatemala en el fútbol y una entrevista exclusiva con el Chucho López. Nos encontramos por Nuevo Mundo el domingo a las 10 de la mañana.